Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro Seminario México Tenochtitlan Siete Siglos de Historia. Hoy tendremos un conversatorio sobre los adultos pequeños, la infancia en la guerra e independencia. Hacer historia desde la perspectiva infantil es difícil, puesto que a diferencia de la historia económica o la jurídica, las fuentes no se encuentran en grandes archivos nacionales. Recuperar las voces infantiles del pasado requiere una búsqueda intensa. La doctora Sosensky ha hecho dos libros donde recupera los diarios de niños y analiza su lectura de lo histórico. Pero además de los escritos de yo, existe un registro documental, el de los niños en las escuelas, su educación, sus castigos y sus libros de texto. Ahí comienza el campo de estudio de la doctora Eugenia Roldán Vera. Uno de los conceptos que más ha cambiado a lo largo de 200 años es el de la niñez. Hoy en día los niños tienen derechos, se dedican en su mayoría a estudiar y su cuidado es esencial en las familias contemporáneas. Pero durante la colonia no fue así. Los niños, los derechos y la atención a los niños fueron muy distintos, pues muchos de ellos morían por problemas de salud. Asimismo, tener muchos hijos aseguraba una cantidad de mano de obra para la familia y en general solo los varones recibían educación. Además, como dificultad adicional, los parámetros para establecer el rango de edad de un infante han variado a lo largo del tiempo. Antes de la independencia, la idea de pueblo no representaba a ciudadanos sino a los vasallos de la corona. A partir de aquella lucha, la educación empezó a tratar de inculcar valores nacionales en los niños con la intención de formar ciudadanos mexicanos con un pasado en común. Los libros de texto son por lo general el primer acercamiento de los niños al conocimiento oficial. Por lo mismo, la investigación del contenido de estos libros nos permite entender las propuestas estatales para educar hoy en día a los infantes. La historia de la infancia rompe con la decisión tradicional de que el niño es inocente y no interactúa con su ambiente político. En un intento por darle mayor complejidad a los discursos históricos, debemos preguntarnos por la vida de las infancias en momentos donde pareciera que la niñez no existe. Un claro ejemplo es que prácticamente nadie nos cuenta la historia de los niños que vivieron durante la independencia, que sin duda fueron muchos y muy activos. Justamente de eso se trata el conversatorio que hoy tendremos sobre adultos pequeños, la infancia en la guerra de la independencia. Y una de las invitadas el día de hoy es la doctora Eugenia Roldán Guerra. Voy a leer la doctora y es egresada de la licenciatura en historia por la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios de maestría en la Universidad de World League y el doctorado en el departamento de historia y filosofía de la ciencia por la Universidad de Cambridge. Trabajó en el centro de educación comparada de la Universidad de Humboldt en Berlín y desde el 2009 es investigadora del departamento de investigaciones educativas del centro de investigación avanzada del SINVESTA. Doctora Eugenia Roldán Vega, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues adelante. Tiene su turno. También estará con nosotros compartiendo el profesor Raimundo Nicolás Alba Zavala y leeré su semblanza inmediatamente después de la participación de la doctora Roldán. Bienvenida, doctora. Pues muchísimas gracias por la invitación, por la presentación tan interesante y tan completa. Efectivamente yo soy especialista en la historia de la educación y para hacer este trabajo pues me apoyo en trabajos de colegas en mi investigación pero también en los trabajos de Susana Sosensky, de Beatriz Alcubierre, de Pilar Gonzalvo y de muchas otras personas. Por ahí está mi presentación que no sé si ya se ve, yo no la veo, pero bueno voy comenzando. La pregunta que guía esta presentación es qué significaba ser niño en la Ciudad de México en la época de la independencia o digamos a principios del siglo XIX. No me voy a enfocar tanto en los propios niños que participaron en las guerras de independencia porque de ello hablará mi colega, pero sí voy a hablar de la infancia en este periodo. Entonces mi presentación, la que sigue, para responder esa pregunta tendrá cuatro partes muy breves. Primero unas notas sobre la construcción de la infancia en la era moderna. En segundo lugar unas notas sobre quiénes eran los niños a principios del siglo XIX en la Ciudad de México, luego una reflexión sobre los cambios en las nociones de infancia y la modernidad burbónica ilustrada y por último una parte sobre la vida cotidiana y la educación de los niños en ese periodo. En términos generales se considera que en el siglo XIX los niños eran más bien tratados como adultos, no la anterior, eran más bien tratados como adultos pequeños en formación, sin un espacio específico para sus juegos y para el desarrollo de su creatividad, como lo sugiere ahora sí este cuadro de mediados del siglo XIX en el que no vemos diferencia en los gestos y atuendo de los niños respecto de los adultos. Sin embargo, una noción moderna de infancia venía planteándose desde finales del siglo XVII, como han mostrado los estudios de Philippe Arié, de Cunningham, de Michel Foucault, actualmente se acepta que la construcción de la infancia es un producto de la modernidad, o sea del renacimiento para acá. Aclara Beatriz Alcubierre que si bien en otros contextos históricos existía una conciencia de la diferencia de los niños respecto a los adultos, fue a partir del siglo XVII que inició la construcción de una red de dispositivos discursivos e institucionales tendientes al control del cuerpo, la mente y el espacio de los niños por parte de los adultos, padres, clérigos, maestros, pedagogos, médicos, militares, funcionarios, editores, etc. En la Nueva España, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, dichos procesos fueron catalizados por las políticas centralizadoras del estado borbónico, la secularización y el pensamiento ilustrado. Los niños en la época de la independencia no vivían su infancia en espacios pensados para su cuerpo y mente como lo harían 150 años después, pero ya se empezaba a ver y a tratar la infancia como un periodo diferente de la vida, si bien este periodo era muy corto. Entonces, ¿quiénes eran los niños a principios del siglo XIX en la Ciudad de México? Se calcula que a finales del virreinato en la ciudad vivían unas 100 mil personas, de 6 millones que vivían en toda la Nueva España, de las cuales esas de la ciudad, el 60% eran españoles, 30% mestizos y 10% indios, a diferencia de lo que ocurría en la mayor parte del territorio de la mayoría de la población indígena. Pero más que el tipo étnico, lo que definía quién era español o no, dependía de si se era una persona decente, con oficio, profesión, respetable, familia legítima, comportamiento honorable y reconocimiento por la comunidad. O sea, los criterios no eran estrictamente étnicos, las definiciones eran bastante flexibles. En esa ciudad, ser niño era ante todo ser un sobreviviente. Como lo ha demostrado bien Pilar Gonzalvo, aunque las familias tenían cinco o seis hijos, un tercio de todos los niños moría antes de los tres años. Y al llegar a los cinco, ya la mitad de todos los nacidos habían muerto. Epidemias de viruela o sarampión, el hambre, la orfandad o el abandono eran causa de la elevada mortalidad infantil. La esperanza de vida de los sobrevivientes era de unos 59 años. Y ya, bueno, todos los niños, legítimos e ilegítimos, eran bautizados al nacer para ingresar a la comunidad de fieles y no morir marcados por el percado original. Vamos a la que sigue. Un hijo de familia habría sido cuidado o amamantado por su madre, no todavía no era así. Bueno, vamos ahí. O por una nodriza o chichigua indígena o mulata. A partir de que podía comer alimentos sólidos, era cuidado por su madre, a veces acompañada de servidumbre. El padre no habría tenido mucho que ver con él durante sus tres primeros años de vida y a menudo solo participaría en su educación hasta los siete años, que es también cuando la niña empezaba a ir a la escuela, el niño o la niña, empezaba a ir a la escuela de primeras letras. La denominación de infancia o de niñez aplicaba justamente a ese periodo que iba de los cero a los siete años. La etapa a partir de esa edad, de los siete, sería la juventud, que se extendería hasta la edad viril, más o menos los 21 años. Estas son definiciones del diccionario de la Real Academia Española y de los usos de las palabras en ese momento. La etapa a partir, pues, de los siete era la juventud. En ese periodo, el niño o la niña estaría más integrado a la vida social de sus padres. Bueno, el joven, ya no era el niño, el joven. Estaría más integrado a la vida social de sus padres, comería con ellos, podía quedarse en la sobremesa, iba a misa con su madre entre semana y entre las nueve de semana también. Se consideraba que a los diez años los niños ya tenían, los niños y las niñas ya tenían uso de razón y ya tenían que confesarse en la cuaresma. Si bien los niños indígenas se incorporaban antes al trabajo con sus padres, en general los diez años era la edad en que iniciaba el aprendizaje de algún oficio. Era, por ejemplo, cuando los artesanos ingresaban de aprendices a algún taller. También los esclavos eran vendidos a partir de los diez años solos. Antes lo podían vender junto con su madre. A los doce años o más, los varones ya pasaban más tiempo con los adultos de la familia, viajaban con sus padres en viajes sociales o familiares o de negocios, podían ir con ellos a las tertulias y pasaban más tiempo con otros jóvenes de su edad. Se casaban hacia los veinte años las mujeres y los veinticuatro los hombres, o sea, no tan jóvenes como lo hubiéramos pensado de primera impresión. Ahora bien, la que sigue, había niños de familia y había niños de nadie, o sea, la que sigue, hijos legítimos e ilegítimos. Entre el treinta y el treinta y cinco por ciento de todos los niños que nacían, de acuerdo con los registros de bautizos, eran ilegítimos para principios del siglo XIX. Es decir, nacidos de parejas amancebadas o de relaciones extramaritales. Aunque durante la mayor parte de la colonia, esos niños eran acogidos por las mismas familias novohispanas, hacia finales del XVIII empezó una cultura y una política de segregación de los expósitos. Niños expósitos quería decir niños en exposición, el acto deliberado de colocar al recién nacido en un lugar visible donde pudiera ser descubierto y trasladado a una casa de cuna. Eso significaba expósito. Los niños ilegítimos y los huérfanos, niños de nadie, fueron cada vez más estigmatizados y se crearon instituciones nuevas para su alojamiento y crianza. Se esperaba de ellos que también aprendieran un oficio y eventualmente se casaran, pero siempre conservaban el estigma. La que sigue. Pasamos a la tercera parte, que son estos cambios en las nociones de infancia en la modernidad borbónica. Muy esquemáticamente voy a hablar de dos cambios que afectaron, de cambios de larga duración que afectaron la vida de los niños a principios del siglo XIX. La que sigue. En primer lugar, cambios en la noción de educabilidad de los niños. La gradual secularización y el pensamiento ilustrado. No, bueno, solo el uno, estoy hablando del uno. La gradual secularización y el pensamiento ilustrado de los siglos XVII y XVIII fueron propiciando ideas como las de John Locke, que veían el alma y la mente de los niños como una tabla rasa exentas del pecado original y de cualquier tendencia al vicio. De ahí que se proponía que los niños no tenían que ser constantemente corregidos de sus inclinaciones malas, sino estimulados para formarse en el bien, ¿no? Y estas ideas serían después el germen del niño como promesa de futuro. Por otro lado, las ideas de Rousseau, de gran impacto en el mundo occidental durante el siglo XVIII, contribuyeron a la concepción de que los niños no solo nacían dotados de ciertas facultades imperfectas, que luego florecerían de adultos, o sea, niños como adultos pequeños, sino que los niños tenían la facultad de desarrollar nuevas facultades, de ahí la noción de educabilidad, siempre y cuando fueran educados con amor y siguiendo los dictados de la naturaleza. El otro cambio importantísimo, así de larga duración, porque no son cambios repentinos y coexisten durante todo el siglo XIX, nociones modernas con nociones medievales de la infancia, pero el otro cambio es la secularización, centralización y racionalización del gobierno. Este tipo de ideas ilustradas sobre la educabilidad y el alma de los niños hicieron que la educación fuera vista cada vez más como la vía para la felicidad de la población y en el imperio español resonaron desde mediados del siglo XVIII con una nueva política de la corona borbónica que buscaba centralizar el poder político sobre las distintas corporaciones que integraban el reino y realizar acciones efectivas del Estado para el control de la población. La población ya no era nada más un conjunto de fieles cristianos en relación de pacto recíproco con la corona de vasallaje, sino que se convirtió en un recurso del Estado, algo moldeable y administrable que podía ser fuente de riqueza. Más aún la población de los reinos de ultramar que por primera vez empezaban a ser llamados colonias en un sentido extractivista. De ahí que buena parte de los niños, tanto los hijos de familia como los niños huérfanos e ilegítimos, estuvieron en la segunda mitad del siglo XVIII en el centro de la atención del Estado. Por una parte, las instituciones educativas de todos los niveles fueron objeto de un mayor control por parte de las autoridades estatales y se crearon muchas nuevas por el Estado. Y por la otra, se concentró a numerosos niños huérfanos y expósitos en casas de cuna, hospicios, correccionales y escuelas de artes y oficios creadas, creados y administrados por el Estado, con la intención de aprovechar su potencial productivo y eventualmente disponer de ellos. A fin de cuentas, los niños eran niños de nadie, estos huérfanos, perdonen un camión de la basura, para los fines que al Estado conviniera. ¿Qué clase de fines? Pues, por ejemplo, el traslado forzoso de un grupo de expósitos a colonizar la despoblada Alta California, una expedición que se dio a principios del siglo XIX, o bien el uso de los cuerpos de estos niños expósitos y huérfanos como medio de transporte para la vacuna contra la viruela que se estaba desarrollando entre España, México y Filipinas, algo que ocurrió también a finales del XVIII, como lo ha estudiado Beatriz Alculler. Parte de ese nuevo control del Estado se materializó con la transferencia de espacios educativos tradicionalmente controlados por el clero regular, que era más autónomo, al clero secular, que era más dependiente y más cercano a la administración de la corona. Por ejemplo, los colegios que dejaron los jesuitas tras 1767, o las antiguas escuelas de doctrina de los pueblos de indios, que eran las escuelas donde se enseñaba catecismo, pero en lenguas indígenas que estaban en muchos pueblos de indios, que a partir de 1752 tenían que transformarse en escuelas de leer en castellano, se ha sido enseñar en castellano, y esto lo podían enseñar miembros del clero secular, que no hablaban lenguas indígenas. La educación ya no era vista solo como evangelización, sino como un medio para la formación de ciudadanos útiles y leales a la corona. Voy a poner mi micrófono, porque ahí viene el camión de la basura. A ver, ahí se escucha bien. Si alguien me hace una seña de que se... Se escucha bien, se escucha perfectamente bien. Gracias. Bueno. Por otra parte, la corona procuró debilitar al gremio de maestros de primeras letras para ponerlos bajo mayor control del ayuntamiento. Mandó que las parroquias y conventos abrieran escuelas gratuitas, cuyos maestros no tenían que ser aprobados por el gremio de maestros, pero sí supervisados por el ayuntamiento. Y el propio ayuntamiento de la Ciudad de México creó y sostuvo escuelas de primeras letras, una para niños y una para niñas. La creación de escuelas gratuitas de distinto tipo en la última parte del siglo XVIII también tenía que ver con medidas para sacar a más niños menesterosos de la calle, pues a consecuencia de los estragos causados por la epidemia en 1786 había demasiados niños vendidos. Como resumir a Rafael Jimeno, maestro mayor del gremio de primeras letras hacia 1800, dijo, la educación de la juventud es uno de los más principales ramos de la policía y buen gobierno del Estado. Estas tendencias se profundizaron durante el desmembramiento del Imperio Español. La constitución de Cádiz, vigente en la Nueva España de 1812 a 1814, en 1820, abolió el gremio de maestros y fortaleció el papel del ayuntamiento en la provisión y supervisión de la instrucción, cosa que continuó tras la independencia. Y por último, pasamos a la última parte de mi presentación, que es sobre la vida cotidiana de los niños, la que sigue. Y ahí hablaré pues rápidamente de solo tres aspectos, el vestido, los juegos y la vida en la escuela. Solo unas notas, la que sigue. Desde el nacimiento, hablemos un poco del vestido. Desde el nacimiento a los bebés se les fajaba, se les envolvía como tamalito o cohete, decía Fernando de Lizardo, para darle forma a la cabeza y prevenir malas posturas o malos hábitos, como ser mani larga o mani largo. Conforme iban creciendo, su vestimenta se parecía cada vez más a la de sus padres y madres. Por ejemplo, los chicos, los niños portaban el levitín, el calzón, la polaina, el chaleco, el pañuelo, a veces tirantes. No salían sin cubrirse la cabeza y se les protegía de las corrientes de aire. Sin embargo, las ideas de la ilustración abogaban por una vestimenta más holgada, por la cabeza sin pañuelos, ni aforros, vestir sin ligaduras para que sus fluidos corrieran sin embarazo, necesitando del perigiosamiento, para que al correr libremente se agiliten y se robustezcan sus nervios. Según varios testimonios, a principios del siglo XIX, cada vez se veían más niños y niñas en la ciudad, vestidos muy sencillamente, con un pantalón holgado, también llamado túnico o mameluco, sin medias, con la cabecita al aire y solo un chaquetín, como veremos ahorita en otros grabados. Aquí tenemos el contraste de una niña con un niño. Las niñas solían ir con el cuello y brazos descubiertos, sin botas y a menudo sin calcetas, lo cual, según las ideas ilustradas, las hacía más resistentes al frío. La vestimenta de niños y niñas se parecía mucho más al lado de los adultos a partir de los siete años, es decir, del arco adulto. En cuanto a los juegos, un inusual grabado de un silabario del año 1803 en Puebla muestra cuatro niños jugando en el campo. Cuatro son criollos, uno es indígena y uno es mulato. Vemos que los niños jugaban a saltar la cuerda, a la pelota, a la comida y a hacer burbujas de jabón, entre otras cosas. En este grabado, por cierto, vemos este atuendo suelto, descrito antes por Fernández de Lizardi, aunque el grabado los retrata en posturas naturales, digamos naturales de la vida cotidiana, jugando, porta algo del mensaje ilustrado de dejar a los niños jugar libremente en la naturaleza. Es una representación idealizada. En la calle y en el campo se jugaba también al salto de carnero, a la gallina ciega, a la roña, a los encantados. Los niños fabricaban ondas, zancos y columpios, colgados de ramas de árboles. Con huesos de chabacano o de tamarindo se jugaba lo que después se llamaba la matatena y también se jugaba el trompo. La que sigue un grabado de Claudio Linati muestra un juego de feria parecido a nuestras modernas silas voladoras. La que sigue, las niñas jugaban también con muñecas hechas de trapo, de madera. Niños y niñas jugaban a las rondas, Manbruso fue a la guerra, Doña Blanca, la víbora del armado, San Juan de las Cadenías. Y se juntaban a contar historias del coco, los aparecidos y el diablo. Ya pasamos a la última parte que tiene que ver con lo que más yo he trabajado, que es la escuela. Hacia finales de la época virreinal, casi la mitad de los niños y de las niñas de la ciudad iban a una escuela de primeras letras, ya fuera de maestro particular, conventual, parroquial, municipal o tipo internado, a donde ingresaban, como dije, a los seis o siete años. Ahí aprendían primero a leer, catecismo y hacer cuentas y después a escribir. Algunos varones seguían su educación en los colegios, como el de San Ildefonso, el de San Juan de Letrán, el de San Gregorio, que era para mi hija. O en los seminarios, donde estudiaban el nivel que sigue, que era el de gramática latina, que eran tres años de latín y retórica. Luego filosofía, que eran tres años de lógica física y metafísica. Y eventualmente algunos cursos de teología y jurisprudencia, que se completaban en la universidad. Se dedicaran o no a la opción sacerdotal, ¿no? Las niñas iban a unas escuelas denominadas Amigas, donde también se admitían niños pequeños, en las cuales aprendían a leer el catecismo, postura y aritmética. Pocas aprendían también a escribir. A finales del siglo XVIII había varias escuelas municipales y parroquiales para niñas, como dije, además de dos internados de monjas. Las escuelas de primeras letras estaban ubicadas tanto en la parte central de la ciudad, la traza, donde vivía la mayor parte de los españoles y los mestizos, y donde estaban los comercios y las oficinas de gobierno, como en las parcialidades de indios que formaban parte de la ciudad, que eran San Juan Tenochtitlán y Santiago Tlatelolco. Además, en la mayoría de los 70 pueblos de indios que estaban ubicados en el actual territorio de la ciudad, en las demarcaciones de Cuyoacán, Xochimilco, Chalco y Tacuba, había también escuelas que enseñaban a leer, escribir, contar y rizar en el mundo castellano. El número de escuelas en la ciudad fue aumentando progresivamente a partir del año 1787, más aún con la liberalización del Dereño de Maestros que trajo la Constitución de Cádiz en 1812 y la consumación de la independencia. ¿Cómo era una escuela de primeras letras? Aquí tenemos este grabado del perijillo sarmiento. ¿Parece una escuela? Pues no tanto, quizá nada más por las cosas que están pegadas en la pared. Bueno, una escuela era un solo cuarto, básicamente. Esta es una escuela de maestro particular, ¿no? Se ve al maestro con una cosa en la cabeza. Un grupo de niños que tendrían distintos niveles de conocimiento. Hay niños criollos sentados a la mesa, hay un niño indígena aquí sentado adelante. Y en la escena viene un cura que trae un niño nuevo a encargárselo al maestro. En todas las escuelas de maestro particular se recibía niños, más o menos un 10% de niños sin cobrar de balde. Y las escuelas municipales también podían cobrar. O sea, no todas eran estrictamente gratuitas. Y en las escuelas donde se pagaba se admitían a niños sin pagar. Y en las municipales se podía pedir contribución también de los padres. Las fronteras entre lo gratuito y lo gratuito eran flexibles. Pero la idea es que niños que no tuvieran para pagar pudieran ir a la escuela. Se ven sobre la mesa plumas y tinteros. Pegadas a la pared hay hojas con textos y muestras de caligrafía. Y de una estructura metálica que cuelga del techo, venden varios implementos. Hay una palmeta, hay tijeras, no sé bien qué más hay. O hay varias palmetas. Tal vez ahorita explico lo de la palmeta. Pero supongo que colgaban ahí para que los niños no los agarraban. Las escuelas más grandes tenían dos salas. Una para la clase de leer y otra para la clase de escribir. A donde iban siempre menos niños. Porque lo más difícil de enseñar a escribir era más caro. Lo más difícil de enseñar a escribir era afilar la pluma. Por eso siempre había menos niños. Y costaba cara la pluma, el papel. La doctrina se enseñaba a partir de la memorización del Catecismo Padre de Palda. Y a partir de la Constitución de Cádiz se empezó a enseñar también el Catecismo Político. En que enseñaba las bases del modo de gobierno monárquico constitucional. Y continuía a formar ciudadanos. Y ese fue un género que continuó tras la independencia. La enseñanza siempre iba complementada de castigos. Algunos físicos y otros morales. Las orejas de burro. Hincar a los niños y ponerlos en cruz. La palmeta. La disciplina. Que era una especie de látigo para azotar. El encierro. El cepo. Aunque los castigos físicos estaban desalentados por el Espíritu Ilustrado. Y a pesar de que fueron prohibidos numerosas veces desde principios hasta finales del XIX. Persistieron en la mayoría de las escuelas. En algunas escuelas, cuenta Guillermo Prieto. El día destinado para azotar era los martes. La que sigue. Esto es una palmeta. Esto fue yo creo que el medio de castigo físico que más persistió hasta principios del siglo XX. Que era como una especie de raqueta hecha de madera o de cuero con hoyitos. Que se usaba para dar manazos o para pegar en distintas partes del cuerpo. Los hoyitos hacían que hiciera vacío. Entonces dolía más y dejaban las marcas. La que sigue. Acá tenemos otra escena así terrorífica. Del susto que provocaba la palmeta por no saberse la lección. Porque además los castigos eran no solo por faltas de conducta. Sino por no saberse bien la lección. Bueno, había buenos y malos maestros como en todos los tiempos. La que sigue. Acá tenemos otras escuelas. Una de ellas es una amiga. La de la derecha. Es una escuela de niñas. La maestra parece ser una monja. Y siempre es esta cosa. Un espacio muy doméstico. Un maestro. Niños por todas partes. El maestro le toma a cada niño la lección individual. Muy distintas a las escuelas graduadas. Que son las escuelas por grados. Por años escolares. Que son una invención de finales del siglo XIX. Y tras la independencia llegaría un nuevo modelo de escuela. Pues persistirían estos nuevos de escuela. Pero llegaría la escuela lancasteriana. De la cual ya no va a dar tiempo de hablar hoy aquí. La que sigue. Simplemente para concluir. Y para dar paso a la presentación de mi colega Raimundo Alba. A principios del siglo XIX. La niñez era corta e intensa. Pero ya existía como una etapa diferenciada de la vida. En la que no solo la iglesia y las familias. Sino también el Estado podía intervenir. Crecer era un asunto de supervivencia. Sobre todo. De supervivencia. A partir de los 10 años. Los niños tenían obligaciones y responsabilidades semejantes a las de los adultos. Solo si entendemos lo temprano de esa juventud. Podemos entender esos increíbles relatos de niños. Que se convirtieron repentinamente. En soldados de los ejércitos de insurgentes. De los que hablará mi colega en seguida. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctora Roldán. Rescato de su presentación. Temas muy muy interesantes. Como la educación como la vía para la felicidad. Qué interesante concepto. Hoy en día vemos la educación como una vía para el cambio de escalafón social. Y asociamos quizá eso haciendo un símil con la concepción de la época que nos compete en este conversatorio. A la asociación entre mayor ingreso, mayor felicidad. Pareciera ser que tuvo una evolución hacia eso. Otro concepto que rescato es este concepto de ver a la niñez como un recurso para el Estado. Qué interesante. Como este tema de que los niños, el crecer era un asunto de sobrevivencia. Pero a la vez se empezó a reevaluar este tema desde la perspectiva de que el Estado ya lo empezó a ver como un recurso. Y las familias también. Las familias, como mencionamos en la introducción, pues se veían como mano de obra. Y no tanto por el ser humano per se. De preservar la vida. De disminuir el índice de mortalidad en esta población tan alto que prevalecía. Y bueno, lo de la formación. Este tema de las escuelas multigrado. Que en algunas comunidades sigue siendo vigente. Algunas comunidades siguen atendiendo niños de diversas edades en un solo salón de clases. Pues ya tendremos oportunidad después de escuchar al profesor Raimundo Alba de regresar a estos temas que nos comparte la doctora Rondán. Y pasaremos entonces. Permítanme leer una semblanza del profesor Raimundo Alba Zavala. A quien le agradezco infinitamente, en nombre de la secretaria, el haber aceptado participar en este conversatorio, adultos, pequeños, la infancia en la guerra de independencia. El profesor Raimundo Alba realizó su licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y realizó trabajos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el INAH y otras instituciones culturales durante los años de 1993 al 2013. Sus áreas de interés docente le han llevado a ser parte o ser integrante del comité académico de los exámenes de ingreso, desempeño y permanencia en el servicio docente. Trabajó en la coordinación nacional del servicio profesional docente de la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el CENEVAL. Y el doctor ha tenido, el profesor Raimundo Alba, ha tenido pues varias investigaciones o tiene actualmente varias investigaciones en proceso, muy interesante todas ellas. La expedición punitiva, por ejemplo, una geografía indicta, un juego de espejismos, la nación apache entre el mito y la realidad. Son algunas de las investigaciones que él desarrolla actualmente y ocupa, o más bien hoy en día es el jefe de la licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y es profesor de la asignatura Difusión de la Historia. El profesor Raimundo, como todos ustedes saben, tiene varias publicaciones sobre esta temática. Y yo le agradezco mucho nuevamente que haya aceptado la invitación. Profesor Alba, tiene usted el uso de la palabra. Yo les agradezco mucho la invitación y por supuesto que me impresionó gratamente el haber compartido o el compartir esta plática con la doctora Eugenia Roldán, que es especialista justamente en educación, ¿no? Y sobre todo en este periodo de la historia nacional que es complejo, que es complejo y que además yo parto de un asunto que tiene que ver con la imaginación por mi trabajo en los museos. En el año 2010, cuando se estaba destinando el asunto de la independencia, de los dos años de la independencia, estábamos en el Museo Nacional de las Intervenciones justamente remodelando las salas que tenían que ver con el centenario de la revolución, con el centenario de la independencia y el centenario de la revolución. Y entonces, en este marco de los trabajos que estábamos haciendo, la entonces directora del museo, la antropóloga Enriqueta Cabrera Cuarón, me solicitó un texto que iba a estar, o que está todavía, no lo sé, a ciencia cierta, que iba a estar en la sala de independencia del museo, pero que tuviera que ver justamente con los niños que en ese momento habían estado presentes durante la guerra de independencia. Junto con él, también el de algunas mujeres que participaron en el movimiento armado. Bueno, para mí fue un trabajo bastante laborioso, ¿por qué? Porque para empezar, cuando hablamos de la guerra de independencia, no pensamos en una guerra en donde hay desgaste militar, en donde hay muertes, en donde hay un desgaste de la infraestructura de los pueblos, villas y demás del periodo, y mucho menos en la participación justamente popular, y mucho menos, por supuesto, que en la intervención de niños y de mujeres. Las regiones por donde pasa el movimiento de independencia son básicamente el centro sur del virreinato. Y entonces, en estas regiones, la población indígena y afromestiza era mayoritaria. Pocos criollos, dueños de haciendas, de minas, etcétera, etcétera, pero la mayoría eran entre mestizos, indígenas y afrodescendientes. Ahí tenemos los ejemplos, por ejemplo, de Vicente Guerrero, por mencionar a alguno de los líderes insurgentes, ¿no?, que perteneció justamente al grupo afromestizo. Él originariamente fue, nació en Tixtla, en fin. Estos ejércitos que entraron en movimiento durante la guerra de independencia se confusieron o fueron integrados por la población campesina. La siguiente, por favor. Por población campesina de las regiones en donde hubo el enfrentamiento armado. Por supuesto que el siglo XIX nos da este tipo de imágenes en donde desde el asunto popular queda enmarcado justamente la acción de algunos de los héroes que lucharon durante la independencia. En este caso, el Monte de las Cruces, en la batalla del Monte de las Cruces, y podemos ver a Miguel Hidalgo conduciendo al ejército durante esta gesta militar. La siguiente, por favor. Como decía, mucha de la gente que formó parte de los ejércitos insurgentes pues era justamente de las regiones rurales, entre indígenas, mestizos y afromestizos. Aquí hay que hacer un alto. ¿Por qué? Porque la vida en estos espacios era justamente de trabajo. Era una vida sumamente dura, difícil. Hoy no la podemos imaginar. Y la cantidad de niños que intervenían en la producción era sumamente alta. Las familias campesinas tenían muchos hijos debido justamente a la gran mortandad que tenían entre estos niños. Inclusive a un dicho que todavía circula de manera evidente entre algunas de las poblaciones. Cuando el niño entra en uso de razón. Es decir, por ahí de los siete años. O cuando el niño se convierta en cristiano. Cuando ya sea cristiano. Que es justamente los siete años. Y después de haber pasado la primera infancia en donde gran cantidad de estos niños moría de enfermedades que hoy son totalmente prevenibles mediante la vacunación. En fin, estos niños soportaban sobre sí el asunto de las enfermedades, el asunto del aislamiento, de una nutrición a partir justamente del maíz, ¿no? Y de algunas otras semillas. Poca carne. Lo cual era una alimentación pobre, ¿no? Que en muchos casos devenía justamente en estados de anemias y demás, ¿no? Y en esta población se lanza la guerra de independencia siguiendo a los grandes líderes, ¿no? A Hidalgo, a Morelos, a Guerrero, a Iturbide. Y dentro de estas filas de insurgentes y dentro de las filas también del ejército realista, jóvenes y niños participaron de este movimiento. Hay que recordar algo que se nos olvida y de repente perdemos la perspectiva de ese siglo XIX que fue sumamente violento. Entre las intervenciones que tuvo el país a partir de 1809, se registran una serie de guerras, tanto con el extranjero como entre los nacionales. Aquí esta litografía es sobre la intervención norteamericana y justamente es el ataque al ex convento de Churumosco. La siguiente, por favor. Dentro de las guerras que México soportó, a mediados del siglo XIX, está justamente la guerra de reforma. No se terminaba de definir la vocación republicana del país, ¿sí? Federalista, etcétera, etcétera. Y justamente a mediados del siglo, estalla la guerra de reforma. Está ahí esta guerra en donde otra vez la población, y sobre todo la población campesina, se ve forzada a participar. ¿Por qué forzada? Porque además hay que recordar que en todas estas guerras, en todos estos movimientos, a partir justamente de las élites militares, hay que recordar que es el momento del caudillismo militar, ¿sí? Algo que era muy frecuente era la leva, es decir, tomar a todos los varones de una población, a todos aquellos varones que pudieran sostener un rifle y llevarlos al ejército. Por supuesto que los niños mayores de siete años, que ya podían sostener uno de estos rifles, pues ya eran ingresados al ejército, al ejército contendiente, liberales, conservadores, republicanos, monárquicos, en fin. Estos ejércitos formados de esta manera también se llevaban a las mujeres, ¿no? Ahí está el germen de lo que después eran las soldaderas durante la revolución, de la guerra de revolución de 1910. Estas mujeres, por supuesto, que acompañaban a los grupos armados, ¿por qué? Porque no había el tren de habituallamiento, que es muy normal en los ejércitos ya modernos, ¿no? A partir justamente de las reformas borbónicas, estos ejércitos que se forman con grados militares, con secciones encargadas de ciertos asuntos, en fin. Aquí en nuestro país, esto es desconocido, el tren de habituallamiento son las mujeres las que tienen que seguir al hombre y en muchas ocasiones participar justamente de la guerra y no se diga a los niños. Si ya podía el niño cargar un rifle, pues tenía que entrar a batalla. La siguiente, por favor. Los que fuimos niños allá en la década de los años sesentas y que afortunadamente tuvimos aquellos libros de texto en donde nos narraban la historia nacional y nos ponían en énfasis la participación, por ejemplo, de Francisco Javier Mina como un joven que había participado en la independencia del país, siendo voluntario, etcétera, etcétera, ¿no? De otros jóvenes que habían logrado alcanzar el asunto de la educación como Juárez, como Altamirano, en fin. Estas figuras que fueron construyendo a la nación, pero que además servían como ejemplo para nosotros niños poder tener un parámetro de cómo teníamos que comportarnos, de lo que se esperaba justamente de nosotros como niños en formación en ese momento y justamente en este asunto de crear estas imágenes tanto patrióticas como de sentido educativo pues tenemos para empezar al niño Narciso Mendoza, quien de acuerdo con algunos relatos de la independencia está el sitio de Cuauhtla en 1812 y el niño que andaba por ahí a ciertas horas de la noche se percata de que el ejército conducido por Felipe María Calleja estaba entrando a la ciudad de Cuauhtla estaba entrando a la ciudad de Cuauhtla y que justamente el ejército de Morelos los miembros del ejército, los adultos que tenían que estar vigilando la entrada y salida de personas de ahí, del poblado de Cuauhtla, pues no estaban presentes este niño en una de las calles cercanas al convento de San Diego hace funcionar un cañón y detiene justamente el avance de la gente de Calleja este niño es la primera imagen que tenemos nosotros como niños de los años 60 de un niño participando en la guerra de independencia de una manera muy heroica junto con este niño están otros, otros además formaron justamente un batallón conocido como compañía de niños del ejército americano lo cual es para mí en el momento en que yo estaba redactando la cédula para el museo fue impresionante enterarme de esta compañía de niños que eran conocidos también como los emulantes es decir, emulaban a los adultos en sus acciones de guerra quien se encontraba a la cabeza de esta compañía del ejército de Morelos era justamente entre Narciso Mendoza, después de que hace accionar el cañón la siguiente por favor, y alguien que después vamos a reconocer a lo largo del siglo XIX en distintos momentos justamente Juan Epomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pablo del generalísimo Morelos participa de esta compañía de emulantes junto con Narciso Mendoza y otros niños que están en la lucha justamente por el sitio de Cuautla estos niños además de servir como vigías servían también como correos no sería nada raro encontrar que por ahí debe de haber otros nombres que pasaron a la historia regional y que estuvieron en este momento en Cuautla en el caso de de Juan Epomuceno lo vamos a encontrar después a lo largo del siglo XIX ocupando distintas posiciones siempre del lado conservador Morelos don José María Morelos lo manda a estudiar justamente a una escuela militar a los Estados Unidos pero también lo saca justamente del país en momentos en que el país está sumamente convulsionado ahora algo que a mí me llama la atención por ejemplo de este caso es que Morelos tanto en en los sentimientos de la nación como en la en la constitución de Apatzingán pone mucho énfasis sobre el asunto de la ciudadanía para para los hijos que en ese momento estaban siendo parte justamente de la gente que comandaba los ejércitos que estaba en los campos que eran campesinos que eran artesanos esta ciudadanía que tenía que ver con un asunto de eliminar justamente los colores veníamos de un de un periodo del periodo no guispano en donde el color era importante y determinaba la situación tanto moral como como económica de la persona mientras más oscura fuera la piel pues era era mucho más este baja la condición de las personas y en este caso si nosotros nos damos cuenta por ejemplo en el caso de de Juanepo Muceno pues sus rasgos justamente delatan una condición mestiza entre indígena y población afromestiza de la región de Morelos de la región de Michoacán perdón esto hace justamente que que Morelos tenga tanto interés en que estos rasgos de color se borren para ser ciudadanos completos muy de acuerdo también con el asunto de la ilustración ¿no? otros niños que participaron también durante la durante la guerra de independencia ya sea en el ejército insurgente o en el en el ejército eh virreinal fue la siguiente por favor fue Antonio López de Santana Antonio López de Santana entra en mil ochocientos diez a principios de mil ochocientos diez como cadete justamente en el puerto de Acapulco como cadete encargado del tambor porque además era tambor este del ejército nuevo hispano que este resguardaba justamente el puerto de Acapulco el chico un chico de dieciséis años ¿sí? muy dado al asunto de vivir en el campo de montar a caballo no iba también en las materias hay que recordar que cuando uno entraba al ejército bueno pues le daban matemáticas etcétera una serie de materias además del asunto del conocimiento de las armas pues no era tan bueno pues en este asunto de las matemáticas y demás de las ciencias pero sí en el asunto de la guerra a tal grado que cuando comienza el proceso de independencia la guerra de independencia él junto con un general jefe del fijo de Veracruz que está justamente resguardando el puerto van a la parte norte del hoy estado de Veracruz Tamaulipas la región de Tamaulipas Texas que era parte también de México para hacer la guerra justamente a los alzados de aquellas regiones ¿no? entonces Antonio López de Santana desde muy muy corta edad participa justamente en la guerra y va reconociendo toda esta región que va desde Veracruz por la costa Tamaulipas y la región de Texas conoce la región es impresionante que por todos los lados por donde transcurre la campaña en contra de los insurgentes que se levantan allá y por supuesto que logran terminar un poco con los levantamientos controlarlos pero a diferencia de su jefe inmediato que es un español don Antonio prefiere el convencimiento de la gente para que abandone las armas a diferencia de su jefe que cuelga a cuanto insurgente se encuentran en el camino o sospechoso de participar dentro de la insurgencia mexicana ¿no? Finalmente esto le va a dar un carácter muy especial a don Antonio va a ser sumamente reverenciado no hay otra palabra por la gente del Golfo de México es muy reconocido ¿por qué? porque además él funda varias poblaciones en fin reparte tierras es una gente muy activa en toda la costa del Golfo de México lo cual hace que también vaya adquiriendo este sentido de mando que después lo va a caracterizar además de estos dos personajes la siguiente por favor tenemos también a Pedro María Naya él participa dentro del ejército nuevo hispano también se forma ahí y luego lo vamos a encontrar justamente durante la guerra con los Estados Unidos ¿no? él participa en la defensa de Churubusco como segundo al mando de esta fortificación de este espacio que se fortifica para intentar detener la invasión norteamericana a la Ciudad de México al centro de la Ciudad de México pero su carrera comienza justamente entre los 15 y 16 años igual que Antonio López de Santana está siendo también cadete del ejército nuevo hispano la siguiente por favor otro que está también en la guerra de independencia es Manuel Lombardini Manuel Lombardini en varias en varios momentos en que Santana asume el poder Lombardini va a ocupar un puesto destacado con él entre ministro de guerra etcétera etcétera es quien le calienta en ocasiones la silla presidencial para que él llegue y se siente dentro de estos movimientos que se dan con los conservadores inclusive en la última ocasión en que Santana asume el poder en 1853 Lombardini es nombrado por unos cuantos días este presidente de la república y cuando llega Santana a la ciudad le da de nuevo sube el mando a Santana ¿no? Lombardini insisto hace toda su carrera dentro del ejército y es de estos militares de mediados del siglo XIX que le van dando forma a México punto ¿no? estos militares que fueron niños durante la guerra de independencia son los que están forjando justamente a la nación a mediados del siglo XIX la que sigue por favor tenemos a Mariano Arista otro niño de la independencia él él estuvo desde los 11 años sirviendo también en el ejército realista ¿no? y para 1847 pues va a enfrentar al ejército norteamericano a don Mariano Arista le toca la parte más dolorosa ¿por qué? porque tiene que enfrentar justamente la popularidad de Santana y la falta justamente de de prestechos de guerra de un mando unificado durante la guerra ¿no? y hace que pierda algunas batallas importantes en contra del ejército norteamericano sin embargo él también llega a ser presidente de la república igual que Pedro María Nayek Antonio López de Santana ¿no? la siguiente por favor inclusive una de las cosas que hace el general Mariano Arista es abrir la puerta que da la puerta norte que da el Zócalo dentro del Palacio Nacional y que hoy es conocida como la puerta Mariana justamente esta puerta daba acceso a las habitaciones presidenciales y es la puerta que en este momento justamente ocupa el presidente de la república como siempre sucedió no entraban por la puerta principal sino entraban por esta puerta a partir del gobierno de Juárez ¿no? la siguiente por favor olvidamos cuando abordamos este tipo de temas y que son los niños justamente de la independencia los que nos dan pie a reflexionar en el siglo XIX olvidamos que fue un siglo sumamente violento entre las intervenciones las guerras liberales conservadoras etcétera y la forja justamente de lo que hoy es México olvidamos justamente esta parte de violencia que vivió la población y sobre todo las poblaciones rurales en la ciudad de Sevilla un poco menos esta violencia generada por la guerra por la situación de alzamientos de albazos pero además también por esta acción de los distintos grupos armados y de bandoleros que actuaban en los caminos y campos de México del siglo XIX yo finalmente ya con esto terminaría esta plática esta ponencia yo sí invitaría que reflexionáramos más sobre este transcurso de vida estas vidas que dieron forma al país que fueron entregadas al país ¿por qué? porque cada uno de ellos viniendo del ala conservadora o del ala liberal nos dieron patria finalmente forjaron lo que hoy es México enfrentaron ejércitos para los cuales no estaban preparados sobre todo materialmente ¿no? pensemos en todas las intervenciones pensemos en en su acción que tuvo que ver ante esos acontecimientos y cómo cada uno de ellos desde su muy humilde punto de vista intentó llevar al país a a un estadio de vida mejor ¿no? yo con esto les doy las gracias y este con esto termino a mi presentación muchísimas gracias profesor Alba interesantísima la ponencia resalto algunos algunos puntos que al igual que hice con la doctora Roldán los pongo nada más sobre la mesa para sus comentarios si así lo desean ya comenté los puntos en relación a la ponencia de la doctora Roldán pero veamos que me llamó la atención voy a ir de atrás para adelante habemos patria gracias a toda esta participación de hombres jóvenes que desde la infancia con este niño que participa en la detención del ejército a la ciudad al pueblo de Coautla ¿no? y cómo esto le genera una especie de modelo a seguir para esas generaciones de los años 60 de aspirar a ser heroicos de aspirar a ser heroínas en la defensa de la patria pero también lo que vivió Morelos ¿no? al rescatar este concepto constitucional todavía inexistente de la ciudadanía para reivindicar un grupo de la población ignorado descartado y que de alguna manera sigue siendo latente en nuestra sociedad a través del racismo esta concepción de que entre más oscura la piel menos nivel socioeconómico totalmente falsa pero que sigue siendo una realidad en nuestra sociedad y también este concepto de la leva ¿no? cómo se tomaba a los a las personas capaces de tomar un rifle de apuntalar hacia una persona y eso era más que suficiente para ya ser parte del ejército pero también cómo se toma ese símil para llevarlo a la revolución de 1910 con la participación de las soldaderas ¿no? las mujeres que acompañaban a los hombres a la a la revolución pero yo me quedo con la duda de no hay relatos de niñas o sea las mujeres acompañaban a los hombres a la a la guerra pero ¿dónde quedaron las niñas? ¿no? hablamos de los niños que aspiraban a ser revolucionarios y hacer pues hacer hazañas heroicas y con reconocimiento y las mujeres y en medio quedan las niñas y yo me pregunto si esas esas esa población de de mujeres niñas de mujeres jóvenes las ignoradas las sin valor ¿por qué la historia no cuenta de ellas? se quedaban en casa eran realmente ignoradas para los historiadores y cómo eso hace que hoy en día se dé también todo un movimiento de reivindicación de la mujer desde y también cambiar el concepto de niño de niña en la actualidad que vivimos ¿no? me comparto totalmente esta idea con la que cierras profesor de decir gracias a todos esos movimientos entonces es lo que hoy México es ¿no? entonces pues no sé doctora Roldán si quieras tú empezar luego le cedemos la palabra al profesor y después de esta intervención pasaremos a las conclusiones adelante doctora no yo primero quería comentar que así como el profesor Raimundo contó de lo que significó para él aprender siendo un niño aprender de Narciso Mendoza en los libros de texto de los 60 para mí también siendo niña siendo una niña de 9 10 años yo ya estaba formándome como historiadora en esas historietas que salían todos los miércoles que se llamaban episodios mexicanos y que yo iba a comprar al puestito de la esquina y recuerdo clarísimamente el episodio mexicano la historieta que trataba del sitio de Cuautla donde hablaban precisamente de Narciso Mendoza y de Juan de Ponce en Almonte y de los emulantes y tal y yo siendo niña de 10 años realmente me impresionó me impresionó que hubiera niños ahí que no sentí que yo tenía que sacrificarme por la patria por ahí no iba la cosa además yo era niña no niño pero sí me impresionó que hubiera habido niños y me impresionó toda la historia del hijo sobrino de Morelos que no podía decir que era su hijo pero sí vamos lo que quiero decir es que cuesta tanto retomar las voces de los niños en la historia pero cuando uno recuerda sus experiencias de niños sabiendo de otros niños en el pasado es muy fuerte si es algo si es algo muy fuerte muy interesante sus comentarios esto de la educación como vía para la felicidad de la población lo que hay que pensar es que a finales del siglo XVIII con este nuevo como control del Estado sobre la población estamos hablando en términos de población y no de individuos no se hablaba tanto de la educación como vía para la felicidad individual sino como vía para la perdón que ahí anda mi hijo dando si se van a escuchar la educación como la vía para el progreso la felicidad la riqueza de las de las naciones ¿no? en términos generales esto de la educación como vía para la para la movilidad social o para el ascenso o la mejora de la vida es realmente una creación de mediados del siglo XX más o menos ¿no? en este momento sí era era en este sentido como más de población instrucción pública se refiría no a la instrucción provista por el Estado sino a la instrucción de toda la población y eso era considerado algo muy importante por eso las leyes de obligatoriedad de la enseñanza en los países hispanoamericanos recién independizados son muy muy prontas todas las las primeras constituciones de los países de las repúblicas americanas decretan la obligatoriedad de la enseñanza aunque no se pueda cumplir pero era una vía tanto para la construcción de ciudadanos como para lograr la felicidad de la nación sobre pues sí la niñez como recurso para el Estado y para las familias precisamente esto es lo que ha trabajado muy bien Beatriz Alcubierre en este libro que se llama Niños de Nadie como en este periodo pues finales del 18 principios del 19 hay como un cambio muy importante de los fieles o sea ya la corona no es solamente quien cuida quien protege a un conjunto de fieles cristianos sino que se establecen nuevas relaciones más allá del pacto de vasallaje sino ya estamos hablando de Estados más una noción más moderna de Estado en el que lo que se persigue es la construcción de sí ya se llamaban ciudadanos con otro sentido pero ciudadanos útiles al imperio y la palabra útil es también ya de ese periodo y como el Estado tiene potestad se abroga la potestad no sólo de velar por la fe de los fieles sino por su educación por lo que luego van a dar para el Estado y por último el tema de las escuelas claro las escuelas de un solo salón de un solo maestro siguen estando con nosotros son la mitad de las escuelas del territorio nacional prácticamente hoy en día aunque sólo atienden a un 14% de la población de hecho el advenimiento de la escuela graduada a finales del siglo XIX y su consagración como la escuela ideal moderna sobre todo a partir de 1921 con la fundación de la SEP pues ha dejado siempre invisibilizadas a estas escuelas que siguen ahí en poblaciones donde hay pocos alumnos donde no hay maestros además bueno casi siempre tus maestros son instructores comunitarios jovencitos no están formados para eso se tienen que formar pero si uno mira pues la historia de la escuela en la larga duración que es una de las cosas que yo hago tiene mucho sentido y se pueden pensar estrategias pedagógicas específicas para ese tipo de escuela ¿no? la escuela de los grados distintos pues es bastante más reciente y tiene una historia más corta entonces bueno no olvidar que así han venido siendo nuestras escuelas desde hace mucho tiempo y que siguen siendo así que muchas cosas han cambiado pero otras no nada más muchísimas gracias doctora Roldán profesor por favor si es tan amable sí este algo que que siempre me llamó la atención justamente desde esta infancia con los libros de texto fue justamente la historia ¿no? y además bueno este la imagen justamente de los mayores platicándome sobre la revolución que había en el mundo etcétera etcétera ¿no? y que finalmente bueno esto me lleva por el mal camino y termino sin historiador punto ¿no? de la Escuela Nacional de Antropología pero en ese en ese lapso y en esa formación en 1977 ingreso a dar clases es decir salido de la secundaria ingreso a dar clases a primaria para mí fue un un golpe ¿no? ¿por qué? porque tuve que aprender a leer y a escribir de nuevo porque además este mi grupo de 52 niños de primer año de primaria pues eran 52 chaparritos que había que atender y yo con estos cuentos que me habían dejado justamente impresionado y sobre todo estos cuentos que tenían que ver con 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 estos héroes con estos personajes ¿no? ya a mediados de la década de los ochentas si para mí era era imperioso hacer que los niños se dieran cuenta de mis alumnos ya además ya estaba dando clases en secundaria que se dieran cuenta de que este país lo habían forjado un montón de gente ¿sí? no solamente los grandes héroes mujeres y hombres habían participado justamente de la construcción del país pero además la población joven la población joven que era la que ingresaba justamente al asunto laboral todavía por aquí en vivo en este pueblo que se llama Japusco todavía la gente los niños que no que no van a la escuela etcétera etcétera que forman parte de este mundo entre campesino artesanal tienen que ir con los papás a ayudar al campo al taller artesanal en estos días ¿no? entonces bueno este esfuerzo de Morelos de hacer ciudadano a todos independientemente del color es un esfuerzo de la ilustración por supuesto pero también es un esfuerzo de alguien que vivió en carne propia este asunto de racismo ¿no? de discriminación sobre la población indígena afromestiza que en la Nueva España era tan común y que llega hasta nosotros pues ¿no? y que habría que resaltar mucho más y justamente resaltar a partir de la participación de personajes como Narciso Mendoza como como estos niños que estuvieron en la guerra y que después definieron al país definieron y forjaron al país este asunto de de cómo formar los ejércitos para muchos de nosotros que hemos dado clases de historia sobre todo a nivel primaria secundaria se nos hace difícil ¿no? ya contamos la historia y entonces ponemos en la escena batallones de 5 mil hombres enfrentados contra otros 5 mil hombres pero son números ¿sí? no son identidades o sea no son personas son números y entonces una forma de cómo sensibilizar justamente a estos estudiantes pues es un poco explica lo que era la leva ¿no? la leva que era la ley de leva que era justamente levantar a la gente y llevarla a formar parte de estos ejércitos en movimiento la ley de vagos por ejemplo ¿no? que hacía que cualquier gente que no trabajara pues formara parte del ejército y el que se iba a echar sus copas en la noche pues terminaba a la mañana siguiente además de con una cruda atroz por el pulque ingerido pues formando parte del ejército levantado en armas en ese momento ¿no? en fin esta 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 participación del pueblo común de estas guerras recordamos no sé a los grandes generales ¿no? a Miramón a Mejía a Rivapalacio a Mariano Rivapalacio en fin todos estos personajes que participaron pero realmente los ejércitos por ellos dirigidos pues formaban parte de estos campesinos ¿no? campesinos que además en muchos casos eran mestizos afro-mestizos indígenas que habían levantado en la entonces la última reflexión por supuesto que habemos patria esta patria formada a base de sangre de sacrificios con la participación de mujeres por supuesto que debe de haber nombres por ahí no solamente de las grandes matriarcas de la nación como Leona Vitario o José Faustis de Domínguez de la güera Rodríguez también ¿no? habría que recordar que ella también le entró ahí al asunto de sostener al movimiento desde su posición de gente de dinero en fin por supuesto que debe de haber nombres y esto solamente podrían empezar a circular estos nombres de tanta mujer a partir justamente de estudios regionales ¿por qué? porque la gran historia se forma así de estos pedacitos de estas historias mínimas que se dan en los pueblos en las villas en el interior del país ¿no? y que justamente no por donde no pasó la idea unificada del México de la revolución y de la independencia ¿no? en fin yo con esto aquí me quedaría muchas gracias muchas gracias profesor Alba qué interesante hay no quiero cerrar este conversatorio sin atender una pregunta muy puntual así que la respuesta es muy sencilla sí o no y si sí pues qué obra es ¿no? así que es muy sencilla es una pregunta de Julio Rivera Contreras él nos pregunta si conocen o han trabajado en algún material histórico dirigido exclusivamente para niños hoy en día sí sí en los libros de texto en los libros de texto y este he de de decirles que por ejemplo en el 93 ganamos un grupo de compañeros de maestros de la Escuela Nacional de Antropología ganamos el concurso de los libros de texto de 1993 este libro de texto que iba a ser el libro de texto nacional pero que alguien dijo que que era un libro que no era adecuado para los niños porque mencionábamos a estos niños que habían participado en la guerra de independencia por ejemplo este que hacíamos que la historia fuera algo mucho más más este más interesante para los chicos ¿no? entonces bueno es claro que sí sí he participado en eso yo por lo menos sí adelante doctora gracias yo escribí junto con mi colega Elsie Rockwell un libro para niños de sexto de primaria más o menos que se llama Nuestros pasos por la escuela lo que queda y lo que cambia es una historia de la escuela en México publicado por Editorial SM en el 2010 desafortunadamente es un libro que lo usaba SM sobre todo para hacer regalos a políticos y no se consigue mucho pero está en varias bibliotecas ahí está la larga la historia de la larga duración de nuestra escuela la escuela en México pero también tiene muchas cosas de historia de los niños y de estos pasajes de los juegos de los niños en las distintas etapas sobre todo iniciamos desde México prehispánico hasta Neptunia que interesante recuperar ese libro justamente ahora que en octubre estaremos celebrando el centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública sería buenísimo poder recuperar algunos ejemplares de ese libro si nos puedes ayudar doctora nos encantaría vamos a ver acá está acá está excelente nuestros pasos por la escuela pues te encargamos ahí te encargamos un ejemplar de eso al menos pues llegamos al final queridos pues ponentes queridos invitados muchísimas gracias por compartir con la audiencia de la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México sus aportaciones a este tema tan interesante adultos, pequeños la infancia en la guerra de la independencia que hace hoy en día la patria que tenemos muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a quienes nos acompañaron a través del canal de YouTube e invitarles para que nos acompañen el próximo miércoles a la misma hora también con un interesantísimo conversatorio El Federalismo en México 1821-1827 que tendrá lugar el 25 de agosto a las 12 horas están todos y todas cordialmente invitados y no me resta nada más que en nombre de la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez y el mío propio por habernos acompañado en este conversatorio en el contexto del Seminario México-Tenochtitlán Siete Siglos de Historia Muchísimas gracias y muy buenas tardes Buenas tardes Salimos Cristina Salimos Cristina